Se da la partida de la cuarta carrera, se da la buscar a la punta Ciroco, Reina Moraima en el segundo lugar, a cabeza por fuera es Denka tercera, cuarto Callao, quinta Tofanela, luego se aprecia Corazón Perfecto, Puerta de Alcalá, Tequila Blue, Morning y último a siete cuerpos y el Príncipe. Pasan por los ocho, es Denka por fuera, va alcanzando y va dominando, Ciroco a un cuerpo en el segundo lugar, a cuerpo y medio tercero Callao, cuarta dos cuerpos Reina Moraima, quinta Tofanela, sexta Puerta de Alcalá, Tequila Blue, Corazón Perfecto, Morning y a uno a diez cuerpos y el Príncipe. Van girando la última curva, entran a la recta, es Denka a cuerpo y medio, Ciroco en el segundo lugar, por fuera tercero Callao, a dos cuerpos, cuarta Reina Moraima, quinta Tofanela. Faltan trescientos cincuenta, es Denka en la punta y Ciroco a cabeza, tercera Reina Moraima por la baranda, cuarto Callao, quinta Tofanela, faltan doscientos veinte, va dominando Ciroco, Ciroco va sacando cuerpo y medio, es Denka en el segundo lugar, tercera Reina Moraima, último cien, Ciroco dos cuerpos de ventaja, es Denka en el segundo lugar, van llegando a la meta. El tercer puesto para Tofanela, Amínima Mornín, quinta Reina Moraima, luego Corazón Perfecto, Callao, Puerta de Alcalá, y el Príncipe y al fondo Tequila Blue. Gana la cuarta carrera, el número seis Ciroco, con la monte David López Jr.